La parte izquierda de mi rostro yace sobre el fango, mi cuerpo permanece inmóvil y totalmente adolorido, la batalla ya ha terminado, ahora solo siento la lluvia y el fuerte viento que me sacude, es como si el mismísimo bosque celebrara mi derrota, a mi derecha veo a Marshton, él se encuentra desmayado y mis demás Pokémon también están fuera de combate, Numel fue arrastrado varios metros hacia mi izquierda, mientras que Electraic yace inconsciente sobre una enorme roca a mi derecha. Hago un esfuerzo monumental por no desmayarme pero es inútil, la próxima vez que despierto estoy en el campamento de una Pokéwarda, ella me comenta que nos encontró sumamente heridos e inconscientes mientras deambulaba por la ruta 119, por lo que decidió ayudarnos y ponernos a salvo, le agradecí por rescatarnos, a lo que ella me respondió que lo que nos había sucedido era más común de lo que pensaba, ya que frecuentemente encontraba entrenadores apaleados a lo largo del camino. Ella preguntó, ¿te enfrentaste a él, no es cierto? Combatiste contra el guardián del bosque y pateó tu trasero de forma monumental. Es obvio que te diriges hacia Ciudad Arborada, no te preocupes, a partir de este punto solo sigue hacia el norte y después a tu derecha. En ese momento tomé la palabra y le pregunté, ¿qué sabes de ese tal guardián del bosque? ¿Cómo es posible que sea tan poderoso? Para empezar, ¿de dónde demonios salió un Shiftry salvaje en esta zona de Hoenn? Su cadena evolutiva ni siquiera habita esta ruta. La Pokeguard aguardó silencio unos instantes y después solo se encogió de hombros diciendo, no lo sé a ciencia cierta, existen varias leyendas en torno a este Pokémon salvaje. ¿Sabes una cosa? Un poco después de Ciudad Arborada encontrarás la ruta 121, ahí habita la brujita Valerie, si quieres saber más acerca de este Shiftry, te conviene charlar con ella, se dice que las brujas albergan gran conocimiento, pero ten cuidado, muchos favores reclaman un alto precio, en fin, creo que aquí nos despedimos, te deseo la mejor de la suerte Ruby. Ha pasado un tiempo ya desde aquella batalla contra el Shiftry del bosque, he ganado otra medalla de gimnasio y mi equipo ahora es más fuerte, pues ya está completamente evolucionado, sin embargo, hay algo que no me permite seguir mi camino, por alguna razón no puedo hacer de cuenta que todo esto no fue más que una fuerte lección, pues había algo en la mirada de aquel Pokémon, es difícil de describirlo, es como si su fuerza no proviniera de su enojo, sino de alguna especie de tristeza, es como si no se tratara solo de un comportamiento agresivo de territorialidad, había algo extraño, no lo sé, ni siquiera entiendo por qué me encuentro tan confundido, en ese momento alcé mi mirada y entonces la vi, colina arriba se encontraba aquella brujita que yo había estado buscando. A lo largo de mi viaje, sin lugar a dudas visité lugares extraños, pero la casa de Valerie definitivamente emanaba una atmósfera distinta, runas y otros extraños jerolíficos en puertas y paredes no eran precisamente tranquilizantes, el fuego de la enorme chimenea era de un color muy particular, pero sobre todo, aquel veine tiracundo encerrado en lo que parecía ser una especie de urna de cristal sellada por lo que definitivamente lucía como un hechizo, y para cerrar con broche de oro, estaba aquel caldero tan cliché, pero a la vez tan enigmático. Tus intuiciones son muy acertadas joven ruby, aquel poderoso shifter y es poseedor de una historia fascinante, su pasado es tortuoso, su presente es triste y su futuro está muy lejos de aquellos bosques, deseas ayudarlo y eso lo entiendo, pero no podrás hacerlo tú solo, dime pequeño, si te diera los medios necesarios para acabar con su dolor, si te ayudara, yo que ganaría, ya veo, tu voluntad es fuerte, bien, entonces harás un trabajo para mí, y una vez que esté hecho, tú y yo nos veremos en la entrada de aquel bosque y terminaremos con esto. Pero antes debo mostrarte algo, los vapores comienzan a emanar del caldero, inhalalos, cierra tus ojos y escucha mi voz, pues haremos un viaje hacia el pasado y te aseguro que no querrás perderte ahí, regresaremos muchas páginas atrás en el libro de la vida, buscaremos un capítulo que muy pocos han tenido la oportunidad de leer, bien ya estamos cerca, ahora, abre tus ojos. Entonces pude ver a través del caldero, pero más que ver, pude sentir, un intenso frío, y por supuesto, la lluvia que se imponía a lo largo de toda la ruta, donde un pequeño grupo de exploradores, se abría paso a través de la maleza, se trataba de un hombre de avanzada edad con una larga y blanca cabellera, podía verse desde luego que se trataba de una persona culta y educada, delante de él marchaba un elegante linúm, el cual se encontraba alerta y olfateando en todo momento, por otro lado un hermoso beautyfly volaba cerca de su entrenador, pero atento desde una mayor altura a cualquier peligro que se pudiera aproximar, definitivamente este era un equipo de exploración bastante experimentado, sin embargo un pequeño sidot, y seguramente el más joven del equipo se alejaba constantemente del grupo, su personalidad juguetona y traviesa era evidente, constantemente su entrenador le llamaba la atención para que caminara más cerca del grupo, como era de esperarse en algún punto del camino algo, captó la atención del pequeño sidot, y este se separó completamente del grupo siguiendo a un quecleón salvaje, sidot se perdió entre la maleza, beautyfly dio aviso a su entrenador, y entonces todos fueron en busca del pokemon bellota, ya adentrados varios metros en la hierba, en determinado momento linun comenzó a gruñir ferozmente, todos se detuvieron de golpe, ya que era obvio que linun había olfateado un peligro considerable, en ese instante un diminuto puchiena emergió de la hierba alta, todos suspiraron de alivio a excepción de linun, quien ahora gruñía de forma iracunda, el siguiente en salir de la hierba fue sidot, quien brincó a los brazos de su entrenador, sin embargo ahora linun rugía ferozmente, la próxima vez que el hombre de blanco cabello miró a su alrededor, se encontraba rodeado de una jauría de puchienas y maitienas salvajes, sin lugar a dudas ahora se encontraban en una situación que no podía ser peor, ya que la búsqueda de sidot los había llevado a adentrarse en el territorio de los maitienas, quienes por cierto no eran originarios de esta ruta de joven, seguramente se acababan de asentar ahí después de una larga migración, probablemente debido a la búsqueda de comida, alimento que desafortunadamente ahora estaba servido en la mesa. Lo que sucedió a continuación es algo que hubiera preferido no mirar jamás, los hambrientos pokémon salvajes brincaron sobre sus presas, linun se lanzó ferozmente a defender a su entrenador y sus amigos, el rápido y fuerte pokémon fue capaz de sacar de combate a por lo menos cinco puchienas, sin embargo, fue abatido por una pareja de poderosos miltienas, el horror se había hecho presente, los demás corrieron, sin embargo beautyfly se quedó atrás para tratar de frenar a la jauría, buscando que su entrenador y sidot tuvieran una oportunidad de salir sanos y salvos, el pokémon volador utilizó el movimiento remolino, al menos ocho de sus agresores salieron volando muy lejos de la zona de conflicto, pero entonces beautyfly fue alcanzada por unas potentes mandíbulas. El cansado hombre había logrado llegar hasta el río, el cual era bastante angosto, tomó al pequeño sidot y con gran fuerza lo arrojó hasta el otro extremo del río, lejos del peligro, en ese preciso momento su tobillo sintió el doloroso abrazo de unos potentes colmillos, con sus últimas fuerzas arrojó también su mochila hasta el otro extremo del río, y mientras los pokémon salvajes se abalanzaban sobre él, alcanzó a darle un último mensaje a sidot, aún puedes revertirlo, busca ayuda, la clave está en mis anotaciones y en lo que yace dentro de la maleta. Entonces el tiempo siguió su curso, sidot se vio rodeado de un ambiente completamente hostil, junto a pokémon salvajes de niveles muy por encima de él, sin embargo, fue ayudado por el kecleón de aquel día, eventualmente sidot evolucionó y se convirtió en un fuerte Nuzliff, el cual fue cazando uno por uno a los integrantes de aquella jauría, sin embargo llegó un punto en el cual nuevamente se vio superado por los poderosos mailtiena, sobre todo por el alfa del grupo, para el cual él no era rival, tiempo después, tras una emboscada, que kecleón también fue devorado, aquella noche dubiosa, Nuzliff lloró dentro de su escondite, entonces decidió sacar las cosas de la maleta de su difunto entrenador, sus diarios contenían palabras que evidentemente él no comprendía, sin embargo, aquellas pequeñas bolsas minuciosamente amarradas contenían diferentes objetos, los cuales eran muy valiosos, pues Nuzliff recordaba como su antiguo equipo y entrenador los habían ido recolectando a lo largo de toda la región de Hoden, fue entonces cuando sus pequeñas manos tomaron una extraña piedra, la, entonces Nuzliff evolucionó en Shiftry, pues la extraña roca se trataba de una piedra hoja, el recién evolucionado Pokémon se maldijo a sí mismo, pues ahora gracias a él, los objetos de su antiguo maestro estaban incompletos, Shiftry rugió de frustración, se dice que aquella lluviosa noche cayeron los últimos maitienas, incluyendo el alza. Desde aquel día, Shiftry se convirtió en el Pokémon más fuerte de aquellos lugares, en los años por venir muchos viajeros tuvieron que desviar sus caminos para evitar enfrentarse a este poderoso Pokémon, está de más decir el desafortunado final de aquellos que osaron capturarlo a lo largo de los años. El camino a seguir está muy claro le dije a Valerie, te veré allá en siete días, mientras tanto realizaré el encargo que me encomendaste, tú haz los preparativos necesarios para nuestra misión. Shiftry se abalanzó sobre nosotros en cuanto invadimos su territorio, un rubí más poderoso que la última vez salió a su encuentro, no será suficiente, pero al menos me dará el tiempo necesario para adentrarme en su madriguera, ahí está, aquella vieja mochila, me dispongo a leer las anotaciones de su antiguo entrenador, es difícil leer con tanto ruido, la batalla que se lleva a cabo allá fuera es abrumadora. Conforme más leo más me doy cuenta de a qué se refería aquel hombre con sus últimas palabras. Aún puedes revertirlo, busca ayuda, la clave está en mis anotaciones y en lo que yace dentro de la maleta, este sujeto era una especie de ocultista, dominaba lenguas antiguas, manejaba la alquimia y la hechicería, e irónicamente también era un hombre de ciencia, Dios mío, y a mí me llama loca, pero ahora sé lo que debe hacerse, solo espero que rubí siga en condiciones de pelear, tomé el diario y los objetos celosamente guardados en la bolsa, entonces salí de la cueva, saqué a mi Pokémon más poderoso, muy bien amiguito, es tu turno, ya es hora de que comiences a enmendar tu camino, aquí vamos, en ese momento Vaynet y yo nos dirigimos a la batalla, rubí resiste, requiero asestar un solo golpe, pero Shiftry es demasiado rápido, necesito que lo paralices, en ese instante el joven entrenador envió a Manectric y utilizó el movimiento onda trueno, después de eso, el pobre Pokémon eléctrico recibió como retribución un potente lluevehojas que lo dejó fuera de combate, pero el daño ya estaba hecho, entramos en turno limpio y ordené a Vaynet utilizar el movimiento frustración, no había otra forma de que un Pokémon fantasma venciera a un tipo siniestro, además la frustración se había potenciado enormemente por el castigo tan severo que yo le había impuesto a Vaynet semanas atrás al ponerlo en confinamiento, todo había sido estrictamente necesario, ya que solo así, finalmente Shiftry había sido derrotado, Me dispuse a comenzar el ritual, con la ayuda de rubí hicimos un círculo de hojas secas alrededor de Shiftry, le expliqué que lo que el viejo alquimista había tratado de lograr era crear lo que algunos conocen como un checkpoint, pero en la vida real, es decir, trataba de guardar un momento en el tiempo, un instante que fuera seguro, poco antes de una situación peligrosa, un momento al cual poder regresar en caso de que las cosas salieran mal, por ejemplo, supongamos que vamos a cruzar por un puente de tablas, podríamos guardar ese instante antes de pisar la primer tabla, así en caso de llegar a cierto punto del puente, donde al pisar una tabla podrida y en consecuencia caer al vacío, podríamos regresar al momento en el que apenas vamos a subir al puente, pero ahora con el conocimiento de cuál es la tabla que no debemos pisar, rubí me miró con cara de perplejidad y me dijo, eso es absurdo, solo es posible hacerlo en los videojuegos, me encogí de hombros y me limité a decirle, según el diario de este hombre, esto si es posible en el mundo real, pero para llevarlo a cabo es necesario cierto ritual que incluye magia y ciertos objetos difíciles de conseguir, de los cuales el único que falta para completar la fórmula es la piedra hoja con la que Nusleaf evolucionó en Shiftry, es por eso que hace una semana te encomendé el trabajo de ir en busca de otra piedra hoja, ahora es el momento de que me la entregues por favor, entonces saqué los demás objetos que habría de transmitar, inciensos, raíces, columnillos de dragón, escamas, diversos polvos, y un largo etcétera, y así di comienzo, en ese momento, el poderoso Pokémon abrió sus ojos y vio la nueva piedra hoja que rubí había ido a buscar tan lejos, tras esto Shiftry hizo un último intento por levantarse, entonces me acerqué por atrás y coloqué mis manos en sus sienes, la próxima vez que el Pokémon despertó fue en el pasado. Linum se lanzó ferozmente para defender a su entrenador y sus amigos, el rápido y fuerte Pokémon fue capaz de sacar de combate a por lo menos 5 Puchienas, sin embargo los feroces Maitinas ya se le habían lanzado al cuello y al estómago, y lo habrían logrado, de no ser porque unas poderosas hojas navaja lo impidieron, entonces la jauría completa se precipitó sobre su recién aparecida nueva presa, un extraño y enigmático Shiftry, el cual había llegado en el momento exacto para evitar una desgracia, un demoledor y nueve hojas destrozó a media manada, sin embargo unos cuantos se habían adelantado a perseguir al viejo hombre y sus queridos Pokémon, uno casi había alcanzado a Beautifly, pero entonces Shiftry utilizó su último recurso, el área completa se llenó de viento plata, un ataque efectivo contra el tipo siniestro de los Puchiena y Maitiena, mientras tanto, a orillas del río, el viejo hombre ponía a salvo a Sidot, al mismo tiempo que el último Maitiena, que también era el alfa, mordía el tobillo del hombre, y trataba de arrastrarlo, pero fue detenido por el ya exhausto Pokémon tipo planta, un feroz combate tuvo lugar, nuevamente Shiftry se enfrentaba contra el Maitiena alfa, lo que quiere decir que hay cosas que son inevitables, que parecen estar escritas con tinta permanente en las hojas del libro del destino. Después de un duro combate Shiftry volvía a alzarse como el alfa definitivo del bosque. El viejo alquimista se acercó trabajosamente al malherido Pokémon, ¿eres tú, cierto? Lo sabía, entonces funcionó, aunque no como esperaba, pobre de ti, lo lamento mucho, has sufrido tanto, perdóname, ahora me doy cuenta que el checkpoint no debería de existir, entonces el viejo tomó sus notas, las rompió, y arrojó los pedazos al río. Muchas gracias por regresar a rescatarnos, te prometo que estaremos bien y todo gracias a ti, ahora vuelve y busca tu propio camino, trata de ser feliz, te lo suplico, el hombre abrazó al que alguna vez fuera su Pokémon, y ambos lloraron. Una vez regreso en el presente, le dimos su espacio a Shiftry, mientras Ruby y yo charlamos un largo rato, acordamos que yo me haría cargo de aquel Pokémon a partir de este momento, entonces nos despedimos y me quedé largo tiempo en silencio al lado de Shiftry, hasta que le hablé con las siguientes palabras, detrás de las montañas, muy lejos de aquí, en un lúgubre lugar, yace una mujer como yo, pero con instintos malignos, su aura contamina y corrompe todo lo que toca, vencerla es de vital importancia, pero requerirá un gran esfuerzo y astucia, no podré lograrlo sola, me espera un largo camino, varios lugares por visitar y muchos objetos mágicos por recolectar, tu experiencia sería de gran ayuda para mí, pero sobre todo tu fuerza y protección, ¿qué dices Shiftry? si, vendrás conmigo, a mi parecer ya no queda nada para ti en este lugar, aquel Pokémon yacía sentado en el pasto mirando hacia el horizonte, sin lugar a dudas, él acababa de cerrar un largo ciclo y las heridas seguirían abiertas por mucho tiempo, pero era hora de seguir adelante, extendí mis brazos hacia él y entonces la bella criatura se recargó sobre mi regazo, la típica llovizna de la zona continuaba, pero extrañamente, los fuertes vientos característicos de esta ruta se calmaron súbitamente a partir de aquel día me encuentro surcando los vastos mares de Hoenn, finalmente he recuperado la paz y tranquilidad que había perdido en aquel bosque, menos mal, ya que mi largo camino continúa y debo enfocar toda mi fuerza y concentración en detener al equipo Aqua y al equipo Magma, pero algo me dice que todo saldrá bien de aquí en adelante, después de todo, ahora tengo el amuleto de bellota que Shiftry me regaló, además la ruta 119 nuevamente es un lugar seguro para los viajeros, ya que el alguna vez guardián del bosque decidió irse con Valerie, en fin, creo que ya puedo ver la siguiente isla, que alivio, pues ya está anocheciendo, será mejor buscar una posada, tiempo después ingreso al lugar y espero en el vestíbulo, entonces algo llama mi atención, alguien me arrojó una pequeña semilla, cuando volteo solo veo a un Nuzleaf muy risueño, pero rápidamente somos interrumpidos por un hombre de cabello canoso, quien me dice las siguientes palabras, le pido mis más sinceras disculpas caballero, mi Pokémon es muy juguetón y travieso, siempre ha sido así, lo lamento tanto, en ese momento un Linol también muy apenado le gruñe a Nuzleaf, como si lo estuviera regañando por enésima vez, entonces el Nuzleaf que al parecer se distrae con enorme facilidad, comienza a jugar con un hermoso Beautifly, y lo corretea alrededor de la enorme sala, volteo nuevamente a mirar al hombre de cabello blanco y le digo, no hay problema amigo, me da mucho gusto que su Pokémon sea tan feliz. ¡Suscríbete al canal!